En mi novela, Prohibida en Normandía, cuento la historia de Martha Gellhorn, la reportera de guerra estadounidense, y su participación en el desembarco de Normandía, en el que fue la única mujer entre casi 130.000 hombres. Tuvo que cruzar el Atlántico en un carguero noruego, en el que fue la única pasajera. Llegó hasta Dover, tuvo que agudizar mucho su ingenio, recabar mucha información para saber cuándo se iba a poner en marcha la operación, y tuvo que cruzar como polizón el canal para aparecer en estas playas. Y todo esto en el contexto del ejército fantasma, que fue como se llamó a la maniobra de distracción, que se preparó en Dover, que equivalió a todo el montaje para una superproducción hollywoodiense, y el objetivo era que el ejército alemán mirara en dirección a Calais, mientras las tropas aliadas entraban por estas playas. Lo que le sucedió a Martha Gelhor es que su figura profesionalmente fue eclipsada por su matrimonio con Ernest Hemingway. Por ese motivo no tuvo el reconocimiento profesional que mereció, y sobre todo por su hazaña en el desembarco de Normandía, donde fue la única mujer que pisó la arena. La historia que cuento en Prohibida Normandía, pues es también la historia de las mujeres invisibilizadas, a pesar del trascendental papel que tuvieron en la guerra. Una de las argucias de Martha fue entrevistar a quienes se encargaban del servicio postal, a las enfermeras, a una cartógrafa, a una criptoanalista, porque sobre todo quería que ellas estuvieran en el primer plano, porque nunca salían en las fotografías al contrario de lo que sucedía con sus compañeros. En la Segunda Guerra Mundial se desplazaron a Gran Bretaña muchísimos actores de Hollywood, como Douglas Fairbanks, David Niven, Glenn Ford. Entonces me resulta muy interesante ver cómo se montó en Dover ese enorme plató para simular que el desembarco iba a ser por Calais y no por estas playas como realmente fue. Hitler, en su refugio de los Alpes, cada noche veía una película con sus más cercanos y leales. Algunos días se acostaba incluso a las cuatro de la madrugada, que fue el caso de la víspera del desembarco de Normandía. Y ese fue el motivo por el que cuando por fin se despertó, bastantes horas después de que se iniciara la operación militar, pues ya era muy difícil pararla y que no hubiera sido un ataque sorpresa, porque incluso hasta los últimos momentos pensaron que la de aquí, la invasión por Normandía era una maniobra de distracción y no el desembarco real y numeroso.